Otra vez el transporte de carga puso de cabeza a las autoridades y a los ciudadanos. Y es que la mañana de este sábado, el chofer de un trailer que jalaba dos plataformas cargadas con varillas de acero, provocó graves daños en la avenida Eugenio Garzazada. Después de chocar un camión de la ruta Álamo a la altura de la estanzuela, el operador huyó en dirección al norte y al pasar la avenida Salto del Agua, impactó a otra unidad de la ruta Sierra Ventana. Al perder el control del volante, la pesada unidad comenzó a avanzar de forma irregular y perdió la segunda plataforma, la cual quedó volcada en la lateral de la calle Paseo del Agua a unos metros de llegar a la avenida Lázaro Cárdenas. En ese lugar, el chofer, identificado como Jorge Navarrete Miros, fue detenido y quedó a disposición de las autoridades viales de Monterrey. Debido a la volcadura de la plataforma, al menos dos postes de madera de la Comisión Federal de Electricidad se partieron y dejaron sin energía eléctrica a varias calles del sector. Elementos de la Comisión y de otras compañías de telefonía y televisión tuvieron que trabajar varias horas para recuperar los servicios. La lateral de Garzazada se mantuvo cerrada más de tres horas, mientras con apoyo de una grúa se retiraba la plataforma y se recogían las toneladas de varilla que quedaron regadas en la carpeta asfáltica. Luis Besa, Noticieros Televisa.